Yo no quería quererte y no lo pude evitar Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar No, 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 y yo no sé mi amor qué hago buscándote Si te gano pierdo libertad, no, 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 y yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar, no, 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 no Guarda en silencio mis besos, despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón no lo puedes atar No, 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 y yo no sé mi amor qué hago buscándote Si te gano pierdo libertad, no, 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 y yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar, no, no, na, 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 na Yo no sé mi amor qué hago buscándote Si yo no me quiero enamorar, no, no, na, 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 na Yo no sé mi amor que hago buscándote Oye, pero que necesidad Para que tanto problema yo quiero libertad Yo no sé mi amor que hago buscándote Porque al besarte me pierdo y a mi corazón ¿Quién se lo puede explicar? Yo no sé Lo dice Irving Yo no sé Muchas gracias